Y a ellos, a la extrema derecha, a la derecha extrema y al extremo centro que tiene ligera inclinación, a inclinarse siempre hacia la derecha, decirles que no hay ni abogados cristianos ni juezas fachas que vayan a impedir al Partido Comunista de España dejar su sello en las instituciones democráticas de este país en las que estamos presentes. Porque esta democracia, señorías, por mucho coraje que les dé, se cimenta en el esfuerzo y en la entrega de miles de militantes del Partido Comunista de España que lo más duro de la dictadura dieron incluso su vida, porque hoy podáis estar todos y todas aquí. Y eso les molesta, señorías, que haya comunistas... Silencio, por favor. Y eso les molesta, señorías, porque mientras haya comunistas en las instituciones les recuerdan que hubo gente que daba su vida por las libertades democráticas y civiles mientras otros estaban muy cómodos viviendo al amparo de la dictadura. Esta democracia, señorías, es más nuestra que suya y eso les duele. Y mientras haya en este país... Y les duele porque en este país no se puede hablar de democracia sin reconocer el papel del Partido Comunista de España y de esos miles de militantes que entregaron su vida para que hoy el señor Espinosa de los Monteros pueda estar haciendo gestos en la tribuna. Pero, en definitiva, no van a impedir que el Partido Comunista de España ponga su sello de donde estamos, ni que defendamos los intereses de la clase trabajadora, ni los servicios públicos, los derechos de las mujeres, las políticas feministas, las políticas para ampliar las políticas sociales o, como en este caso, políticas para proteger las condiciones laborales de los investigadores y de las investigadoras y de nuestro sistema de ciencia, innovación e investigación público. Ese es el sello del Partido Comunista, señorías, y no lo van a prohibir por muchas juezas que quieran y por muchos abogados cristianos que nos pongan por delante. Salud, república, ciencia e investigación pública, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bueno. Señor Sánchez del Real, silencio, por favor.